Más de 1.500 atenciones brindaron los especialistas de la red de salud Cañete Yauyos y del hospital Arzobispo Loaiza en la campaña integral de salud que organizó el gobierno regional de Lima en el distrito de Azángaro, provincia de Yauyos. Estas jornadas también beneficiaron a los pobladores de Viña, Choco, Ayauca, Huangáscar y Madeaun, quienes recibieron atenciones gratuitas de las especialidades de pediatría, urología, odontología, ginecología, psicología, oftalmología, medicina interna, enfermería, obstetricia, optometría, entre otros. Durante la ceremonia de apertura de esta jornada de salud, el alcalde distrital de Azángaro, Francisco Rodríguez, saludó la iniciativa del gobierno regional de Lima por realizar esta campaña integral en su jurisdicción, nombrándolo como histórica para su pueblo. Nuestro señor presidente de la región Lima, ingeniero Javier Jesús Alvarado González de Valle, en coordinación con la red, Cañete, Yauyos y la municipalidad, han querido desarrollar esta actividad de mucha trascendencia. Quedará en el recuerdo de cada uno de nosotros este servicio de salud. Así que tenemos dos días de evento que se va a realizar en esta parte de nuestro querido Yauyos. A su turno, el gerente regional de Desarrollo Social, licenciado Marcelo Lévano Solari, agradeció a nombre del titular de la región a las autoridades y personal médico por el apoyo brindado en la realización de esta campaña. Para nosotros, en calidad del gobierno regional, es una gran satisfacción poder iniciar el proceso de estas grandes campanas médicas integrales en este distrito tan olvidado y fronterizo, distrito de Asándaro, que colomba tanto con la región milta como con la región guancadónica. De otro lado, los pobladores beneficiados no dudaron en agradecer al gobierno regional de Lima por las atenciones brindadas en las diferentes especialidades en bien de la población yauyina. Muy contenta, gracias a la atención del gobierno regional, buena atención, los médicos realmente excelentes. Agradezco realmente al presidente Javier Alvarado, muchas gracias por hacer esta campaña. Nos da muy buenos días, está muy bien que la gente esté apoyando con esta medicina, que nos está dando gratis, que sigan continuando esto, no solo acá, sino en otros lugares también. Estas campañas tienen por objetivo brindar la atención médica gratuita a las personas de escasos recursos económicos. Próximamente se estarán realizando similares acciones en los distritos de Colonia Pampas, Yauyos y Guamantanga Canta.